La Palabra de Dios La Palabra de Dios Señor, Señor, ayúdame Ay, escoteu la Palabra de Dios Ay, escoteu la Palabra de Dios Señor, ayúdame Señor, 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 ayúdame He visto un hombre que se me va a andar de Dios Va a andar por el mundo y va a rezar la su vida Ay, escoteu la Palabra de Dios Ay, escoteu la Palabra de Dios Ya que dé un capo cambiado la vuestra vida Ay, escoteu la Palabra de Dios Ay, escoteu la Palabra de Dios Señor, ayúdame Ay, escoteu la Palabra de Dios Ay, escoteu la Palabra de Dios Ya que dé un capo cambiado la vuestra vida Ay, escoteu la Palabra de Dios Ay, escoteu la Palabra de Dios Señor, Señor, ayúdame Señor, 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 ayúdame Señor, 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 ayúdame Señor, 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 ayúdame Te ha caminado Te ha caminado